A casi un año de comprometerse en matrimonio, Fernando del Solar se casó con Ana Ferro en una boda secreta por el civil el pasado 22 de marzo en Cancún, Quintana Roo. La noticia la dio a conocer la revista Hola México. Sin embargo, algunas de las primeras imágenes fueron difundidas este fin de semana por la pareja, quienes detallaron que únicamente estuvieron acompañados por cuatro de sus mejores amigos. Por fin marido y mujer, después de tanta espera, escribió Ana Ferro en sus historias de Instagram. Gracias amore por tanto, te amo. Agregó en otra publicación donde se le puede ver sosteniendo un ramo de rosas mientras el ex conductor de hoy la abrazaba. Sobre cómo fue la organización de la boda en menos de un año, Ana Ferro fue quien reveló que todo había ocurrido de manera espontánea, pero eso sí, rodeados de mucho amor. Y así, sin planearlo, soltando y con hermosos seres de luz se hizo la boda. Gracias René, muy Juliette, Mercedes, Alfonso, no pudimos tener mejores padrinos. Agregó. Mientras que el presentador destacó. Finalmente, después de pedirle matrimonio, me casé con este bombón en el mismísimo paraíso. Fue el 22 de marzo y me dijo el sí, triunfamos. Sin embargo, las fotografías que Fernando del Solar publicó en su perfil de Instagram fueron las que más llamaron la atención, pues desataron rumores de embarazo y es que en una de las imágenes, Ana Ferro y el presentador aparecen con las manos entrelazadas tocando tiernamente el vientre de ella. Precisamente, esta foto fue replicada por Ana, quien en medio del tremendo revuelo abrió una ronda de preguntas y respuestas donde intensificó más los rumores sobre una llegada de un bebé a su familia. Y la gran incógnita, ¿estamos embarazados? Preguntó. Su historia de amor. Fernando del Solar y Ana Ferro iniciaron su romance en el 2016, poco después de los problemas de salud que enfrentó el conductor. El flechazo entre ellos ocurrió en una clase de yoga, disciplina de la que su ahora esposa es instructora. Luego de cinco años de romance, la pareja se comprometió en abril del 2021, llegando al altar el pasado 22 de marzo en el hotel Britley's Cancún Soul en una íntima boda por el civil.